... Voy a leer un par de textos de un libro que se llama Isla, y ahí va. Nuevos paisajes se descubren inhóspitos en los hospitales y en los cuarteles. Lejos, detrás de la niebla, vivían cansados dentro de un cuarto de norte, pero hay una pintura que decía, marino, ella te percibe más que tu recuerdo. Misiles cargabas todo el día, con tu corte al tiro de los cuchillos, que ascendían de la marina tempestad, del mal frío, agosto húmedo, que amanece pensando que no hay que haber arrastrado de su reino. Allí mismo, ajusteado en esa región de cabello rubio sin tumbas prehincas, al centro del puerto, en su ocaso celeste, banderario, de sombra, de mar, de costa soleada, de una tierra que no quiere pertenecer a esta tierra. En femeninas repletas de cuerpos viciados, lejos, no muy lejos del precipicio, la sal se condensa en el rancho de un soldado raso, adormecido por inocencia. Al sur de ese circuito nostálgico, arrendente con su ametralladora llena de magia, era tu experiencia, la voz que amanece en la fría niebla que se repite. Algunos años después, el callao era una circunstancia de negros. Vi solo negros, yo era negro, y lancé millones de insultos, y la salsa veranera conmigo, veo un retorno corrosivo, hay una ternura en cada una de las cosas que comprábamos sin pudicia, ahí mismo, para no morir y volver a la fiesta de negros, y nosotros también estábamos negros, hay un recuerdo lejano y la música insolente, solo eso escuché decir, contar, bailar, jalar, y salir corriendo, escapando de la vida. Esa sensación se repite, y es esta vez el puerto que no duerme, el puerto provinciano que quizá deba sucumbir en nuestro equipaje de ganadas de guerra, en la guerra que cada uno libra para no morir, o para morir de pura vida, de puro negro, explota esa tempestad que acontece lejana, en el grito de las guerras que no existen, porque el callao no es el Caribe, aunque a veces siento el caminar de cabezas de culebra, de los negros y las negras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!